La cámara Muy buenas tardes amigos de todas las redes sociales Amigos del Facebook Conectados a través de la página de Sandra Gutiérrez Cuba Buenas tardes a todos los somistas Los guerreros somistas de todo el Perú Que se conectan a través de La página También de nuestra presidenta Que comparte esta transmisión en vivo El día de hoy nuevamente Viernes de corazón Sandra El equipo de guerreros somistas de Zulquillo El equipo de guerreros somistas de Villa El equipo de guerreros somistas de Carabello El equipo de guerreros somistas de San Juan Y de Comas Y de Pachacamac Se encuentran aquí en el centro de Lima Compartiendo un delicioso almuerzo El día de hoy hemos traído Lentejitas Lentejitas Con arroz Para que puedan ellos Tener un alimento Agradecer En principio Nuestra querida presidenta Patricia Lizotelo Quien es la gran gestora De toda Esta gran labor social Que ininterrumpidamente Ya casi un año Vienen realizando Los guerreros somistas Acabemos a la gente Con los platos Vemos ahí como van Compartiendo su rico plato De lentejas Y bueno por allá Vemos a los guerreros somistas Que van llegando De Zulquillo De San Juan Se han hecho ya presentes Esperando A los demás guerreros somistas De Carabello De Comas De Pachacamac Que Se hacen presentes aquí En esta gran labor social Que realiza el gran corazón De Somos Perú Acá los amigos Traen sus tuppers Sus platitos Para poder compartir Con ellos Gracias Aprovecho Aprovecho Vemos a Sandra Trabajando A los guerreros somistas De San Juan También Aquí vemos como Los amigos Hacen su colita Para poder recibir El alimento El día de hoy Que viene Por supuesto Como bendición De Dios Queremos agradecerle A cada uno De los guerreros somistas En las distintas Zonas De nuestra Ciudad de Lima Que se levantan Desde muy temprano Desde madrugada Para poder cocinar Los más De 1500 Platos Que damos Todos los viernes Este trabajo Viene siendo Ininterrumpido Desde hace ya Casi un año En el que pues Se juntan Los guerreros somistas Liderados Bajo nuestra Querida presidenta Patricia Lizio Telo Para poder compartir Con cada uno De ellos Por allá Viene nuestra amiga Bania Acaba de llegar Vía El Salvador Los guerreros somistas De Vía El Salvador Están aquí presentes También con su ollita El día de hoy Unas ricas lentejitas Aprovecho Aprovecho Gracias Buen provecho Buen provecho Provecho Recibimos las bendiciones De Dios Que es el mejor pago Que puede haber La sonrisa El agradecimiento De todos Y cada uno De ellos Varones y mujeres Niños Ancianos Que saben Que cada viernes Aquí encuentran Una oportunidad De alimentarse Necesitamos Trabajar mucho En la labor social Ya que La pandemia Ha afectado Económicamente Muchísimo El bolsillo De todos los peruanos Y ellos Estos amigos Son los más afectados Son ese pueblo Que tanto Que tanto necesita Y el que Hay que por supuesto Ayudar De nada Aprovecho Aprovecho Ahí vemos Ahí vemos a Sandra Trabajando con los guerreros Somistas De Surquillo Vani acaba de llegar Con los guerreros Somistas También han llegado Los guerreros Somistas De San Juan Estamos a la espera De los amigos De Comas Los guerreros Somistas También de Carabello Y de Pachacama Que no deben de tardar Pueden llegar Para poder completar Los 1500 platos Que vamos a repartir El día de hoy Aquí En el Parque de la Cultura Frente al Parque Universitario En el centro de Lima Provecho 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 El Partido Democrático Somos Perú Entiende Que la labor social Es poder trabajar Por el prójimo Y no lo entiende Desde hace Hace poco tiempo Es desde hace años En el que venimos Realizando esta labor social Hace ya más de Cuatro o cinco años En distintas partes De Lima Del Perú Y por supuesto En pandemia Fuimos el único partido Que salió de la cancha De acá A cocinar A llevar vivas Alimentos Estando al costado De los Más afectados Por este COVID Y específicamente En este punto En el que estamos Hoy ya vamos a cumplir Un año Sin importar Campaña electoral Habiendo o no Elecciones Estamos aquí Porque hemos entendido De que la gente Necesita de ayuda social No solamente En elecciones Sino todo el año Así que Es por eso Que Sandra Líder de los Guerreros Sumistas Surquillo Vania Líder de los Guerreros Sumistas De Villasalbador Luis Tordoya Líder de los Guerreros Sumistas De San Juan Rojo Salinas De Carabahillo Y distintos Más guerreros Amistas De toda Lima Metropolitana Se acercan aquí Al centro de Lima Para poder traer Más de 1500 Platos Todos los Días Viernes Este es el gran corazón Que tiene Somos Perú Poder compartir Con todos Y cada uno De ellos Ahí vamos a Sandra Corazón Trabajando Llegan más de 1500 Platos Todos los Viernes Están llegando Más hoyas Más luego Están llegando Más hoyas Yo otra comidito No La o mil Otra vez Me dijeron Que había Que había Que había Que había Ensalad Si A ver Ensalad Somos Perú El fuerte A ver El fuerte Somos todos Cada uno De nosotros Sumando 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 Logramos a muchos Pero esto lo dirige Lo organiza La presidenta De Somos Perú Que es Patricia Lizotelli Patricia Lee Ella es la que organiza Con la colaboración De todos Con la hermana De la arena De todos Se puede lograr Esto No es que Acá hay un millonario Y viene Y pone No Todos y cada uno Pone su esfuerzo Para que ustedes Puedan tener Al menos un día Un hermoso fijo Y esto No es de ahorita Acá estamos Hace un año Y en todo Lima Estamos desde hace mucho tiempo Por aquí Por aquí Jesús A ver es cuando Provecho Provecho Candidato Para Lima Es el señor Somos Perú Nuestra presidenta Es Patricia Lizotelo Ella es la que gestiona Todo este gran Gran trabajo Gracias 200 Ok Ok Bueno Tenía tapa Ahí vamos también a los pequeños recibiendo su alimento Acá podemos ver a los amigos que hacen su colita Vemos que la cola se extiende más de una cuadra, se giró a Zangaro da la vuelta inclusive Y bueno, pues acá vamos trabajando con todos cada uno de ellos La labor social, con mucho cariño y corazón de Somos Perú viene y trae para todos ellos Vemos ahí la larga cola que hay Larguísima cola Hola, hola, buenas tardes Una filita Por favor, nos vamos a ir ordenando en una sola colita Bueno, a todos ellos saluda muy amablemente Saben que ese no es un trabajo solo de campaña Ese es un trabajo de Ya un año acá, hace muchos años en los distintos puntos de Lima Porque Somos Perú es el partido del corazón Y que con mucho amor y corazón hace todas sus cosas Y que además ha entendido que la labor social debe ser un pilar fundamental en la política peruana Ya que los peruanos no nos estamos volviendo A dinerados en un país que se hacía rico La pobreza sigue aumentando Todo está más caro Queremos enviar un saludo A todos los guerreros somistas Vecinos, vecinas que nos ven De las distintas partes de Lima Sabemos que la transmisión también se va compartiendo En las demás regiones de nuestro país En las distintas bases Que Somos Perú Tiene en todo el Perú En toda la patria, en toda la nación Porque recordemos que hemos sido el único partido Que ha logrado inscripciones En todas y cada una de las regiones Y distritos del Perú a nivel nacional No hay un solo distrito en el Perú En el cual no flamee la bandera El estandarte del corazón de Somos Perú En el cual no tengamos un representante Para poder tener la mejor gestión municipal En los distintos distritos del Perú El próximo año Es el gran logro que tiene nuestra presidenta Patricia Lissotelo En el trabajo de bases que ha hecho Y por supuesto El otro gran logro es poder haber desarrollado Un trabajo de labor social constante Un trabajo de labor social Que perdure en el tiempo Y estamos seguros Que cual fuera el resultado En la elección Nuestro convencimiento es que estamos aquí No por elecciones Sino que pasarán ellas Y seguiremos aquí Al pie de la lucha Trabajando por todos Y cada uno de los peruanos De las peruanas Que tanto lo necesitan Si la bota bonito Le va a ganar Venía Grabo San Juan Y después ya automáticamente Ahí están los guerreros Unista de San Juan Con una rica lentejita Y ahí está Para aquí Es que es solo la colita Caballero Si va a alcanzar Nos encontramos En el Parque de la Cultura Frente al Parque Universitario Aquí en el centro de Lima Apenas cuadra y media De la avenida Barcai Y ya ha ejecutado la banda La banda interralada Desamparado Desamparado Si me ampara Ya te amparo Me desamparas Te amparo ¿Cómo están? Señor Peñales ¿Está comido? ¿Está? ¿Está? ¿Está allí? ¿Está allí? ¡Gracias por ver el video! Ahí están recibiendo su rico plato de lentejas. Gracias a los amigos, a las amigas que van dejando sus saludos. En esta transmisión nos invitamos a compartir esta transmisión en la que podemos ver la gran labor social que El Corazón No Somos Perú viene realizando hace muchísimos años aquí en el centro de Lima, específicamente ya casi un año, pero hace años en todas las distintas partes de nuestra querida Lima Metropolitana. Provecho, provecho, provecho. Provecho, provecho. Provecho, provecho. Provecho, buen provecho. Todos los viernes de corazón. Ya un año casi vamos a estar acá allá. Provecho, provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde que hemos llegado ya habrán pasado dos rondas aproximadamente y la cola sigue igual de larga, ya que son más de 1500 platos los que se dan. Gracias. 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 Bueno amigos, seguiremos la transmisión desde la página de nuestra amiga Bania Cáceres de Villasalbador. Así que nos despedimos este viernes de corazón. Gracias al equipo de los guerreros sumistas de Lima Metropolitana. Gracias Presidenta Patricia Lee por la gran gestión que hace, por la gran labor social que lidera usted. Aquí estamos los guerreros sumistas reportándole este viernes de corazón. Buenas tardes.